Soy Susana Sassetti de Villa María Córdoba y voy a leer tres poemitas breves sin título para la casa de Ana. Recién entre las napas de la noche me miró Dios Estoy segura que río abajo vuelve la sangre a su cauce Ahora respirar el aire de los tiros Ser de nuevo yo dentro de este menudo cuerpo Mirar por horas el azul del cielo Atragantarme con la ira del viento Al fin no es tanto lo que pido Entre las ranuras de la noche que cae sobre la calle México Cayo el poema, salgo de él Lo dejo colgar del hilo que sostiene su médula Para que no me abandone, no se muera, no me muera Nadie murió porque yo estuve triste Pero un agosto al encontrar mis ojos Lloró conmigo un perro en la puerta de mi casa Es inmenso este mar Suena como un galopar de caballos hacia el abismo Su reino está en el perpetuo desorden de la marea Donde a ratos la muerte paraliza vientres Donde ahora en sus orillas veo un hombre Donde ahora en sus orillas